¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video de este canal. Yo soy Zama y en esta ocasión vamos a revisar estas figuras que ya tienen unos meses en el mercado, pero por X o Y razón he tenido que retrasarlas. Son cuatro figuras NECA Ultimate de la saga Puppet Master, las cuales vienen distribuidas dos por paquete. En el primero tenemos a Tunnel y Pinhead y en el segundo tenemos a Blady Torch. Pasemos a revisar rápidamente las características del empaque. En esta ocasión tenemos dos empaques muy similares. En la cara frontal vemos una recreación del póster de la película, sin embargo en el original aparecen las marionetas dentro del baúl y en esta ocasión solo vemos dos marionetas de pie por versión. Los primeros que tenemos son Tunnel y Pinhead en la parte central. Más arriba vemos el título de la película y la misma frase que venía en el póster el cual dice El mal viene en todos los tamaños. Más abajo vemos el nombre de la figura, una recomendación de edad y una advertencia. En el segundo empaque vemos básicamente lo mismo, solo cambian las figuras por Blady Torch. Cabe resaltar que las imágenes de las marionetas no son de las figuras sino de las marionetas. Tan solo con ver la vestimenta se puede apreciar que es tela real, no de plástico como estas figuras. En los costados de ambos empaques se puede apreciar que intenta simular el baúl donde se guardan las marionetas. Por un lado vemos la supuesta parte posterior del baúl, cuenta con el título de la película y los logos tanto de NECA como de Real Toys. Del otro lado solo tenemos el diseño de donde se abre el baúl, se pueden apreciar ahí los segurillos y abriendo este pequeño baúl de cartón podemos ver que de igual forma tiene un diseño muy similar al baúl original. Del lado del escenario trae a Pinhead y del otro lado vemos al Tunnel Air. Me encanta la forma en que NECA distribuyó los accesorios para darle sentido al empaque con respecto al baúl. En el otro empaque vemos básicamente lo mismo, del lado del escenario podemos ver a Blade y del lado derecho tenemos a Torch. En este caso lo que me llama más la atención es que veo muy poquitos accesorios, pero bueno, ya veremos cuando los saquemos. En la parte superior de ambos empaques solo trae el título de la película y el logo de NECA, mientras que en la parte inferior trae los créditos, copyright, logos y un código de barras. Y ya para finalizar, en la parte posterior del primer empaque vemos el título de la película, unas imágenes promocionales de Pinhead y Tunnel Air y hasta abajo vemos que este paquete incluye el pico, la grease gun, el taladro intercambiable, las cabezas, manos, la fire pocket o batizador de la chimenea, la llave inglesa, el vital que viene siendo el líquido con el que reviven al maestro y unos anzuelos con una cuerda. En otro empaque también vemos el título de la película, las imágenes promocionales de Blade y Torch que no podían faltar y hasta abajo vemos que este paquete incluye dos cabezas intercambiables para Blade, un par de cuchillos y mandíbula articulada. Y para Torch vemos que incluye el efecto de fuego y mandíbula articulada. Como lo supuse, trae muy poquitas cosas, solo resaltan un par de funciones extra que deberían ser normales en mi humilde opinión. Pero bueno, pasemos a sacarlos de la caja. Y aquí tenemos estas cuatro marionetas afuera del baúl y vaya que me han encantado de primera vista. Sigo algo amargado por la falta de accesorios en el segundo empaque, pero siento que esta compra valió totalmente la pena. Pasemos a revisar rápidamente la parte triste de este video, así que pasemos con los accesorios. En este caso empezamos bien, vemos que traen bastantes cosillas para cada uno. En el caso de Pinge tenemos cuatro manos intercambiables, un par de puños para poderle pegar a sus víctimas. También trae una mano izquierda para poder sujetar objetos de menor tamaño como los anzuelos o el atizador. Y otra mano para poder sujetar objetos de mayor tamaño como la llave. En el caso del tunneler tenemos tres manos, el par con el que viene la figura, las cuales pueden sujetar cosas delgadas como el pico. Y tenemos otra mano para poder sujetar la Grease Gun. Ahora por acá tenemos el atizador. Este se me hace que le queda a figuras de escala 1.6. Estoy seguro que si se lo ponemos a algún JSON le va a quedar enorme. En este caso vemos que es color dorado con la punta metálica. Luego tenemos la llave inglesa. Aunque se vea algo sencilla podemos ver algunos detalles de desgaste y óxido. Esta fue usada en la tercera entrega para poder matar a un soldado nazi. Por acá está la Grease Gun, la cual se ve bastante genial. El acabado aparenta ser de metal. Luego tenemos un matraz de bola, el cual contiene la poción de la resurrección. Esta la usan en la segunda entrega para poder revivir al maestro. Luego tenemos el pico para Tunneler. Tanto este accesorio como la Grease Gun son objetos que casi siempre incluyen con este personaje. Sin embargo en ninguna película la saga los usa o al menos que yo recuerda. Pero bueno, se agradecen. Y ya para finalizar tenemos los anzuelos. Estos son muy sencillos pero se ven bastante bien. Ahora en el segundo paquete vemos que trae muy pocas cosas. Al igual que el Tunneler Blade trae un cambio de cabeza extra pero siento que debería traer más accesorios. Pasando con lo que vendría haciendo las manos de Blade vemos que trae un cuchillo ensangrentado en su brazo derecho y un garfio en su brazo izquierdo. Estas partes pueden intercambiarse. De igual forma trae un cuchillo limpio extra. En el caso de Torch podemos ver un lanzallamas en su brazo derecho y una mano izquierda relajada. Como único accesorio para Torch trae el efecto de fuego. Creo que un par de accesorios más no les hubiera quitado espacio en el empaque. Pasemos con el esculpido y empecemos con el Tunneler. Este era del que menos esperaba y ha sido de mis favoritos. Como casi siempre NECA demuestra que hace muy buenos esculpidos sobre todo en los rostros. Tenemos unos ojos completamente negros, unas mejillas como de Kiko del Chavo del 8. La boca está bien hecha y en la cabeza podemos ver el taladro el cual casi siempre usa. Ahora, esta figura cuenta con dos rostros intercambiables. El primero trae una expresión más normal con los ojos bien abiertos y en la segunda vemos que trae los ojos más cerrados. De igual forma vemos que trae un taladro ensangrentado. Los taladros pueden intercambiarse entre las cabezas para poder hacer diferentes combinaciones. Pasando con el cuerpo vemos muy buen trabajo. Tiene muy buen esculpido. Vemos el cuello de la chamarra acá arriba. Tiene bastantes botones. Un cinturón aquí abajo. Tiene una medalla por acá. Un detalle endorado por este lado. Trae también un par de bolsas en la parte de abajo. Me parece que esto es una cadena dorada. Tiene algo de arrugas en los brazos y también un detalle endorado. Las manos se ven bastante bien. En la espalda vemos más arrugas y algunas grietas que no sé si sean intencionales o si haya sido error de molde. El otro brazo básicamente es igual. Podemos ver que los joints están bien escondidos. Y ya por último el pantalón se ve bastante bien. Tiene bastantes arrugas tanto por enfrente como por atrás. Los joints también están bien escondidos. Y hasta abajo tenemos las botas de color negro. Ahora como les decía la parte del taladro se puede remover para intercambiarla con la de la otra cabeza. En el caso de Pinhead solo tenemos una cabeza. Como verán dos cabezas ya hubieran excedido el espacio del empaque pero bueno. Aunque la única cabeza que trae es muy pequeña esta cuenta con bastante esculpido. Podemos apreciar claramente una cabeza algo deforme, unos ojos bastante chicos, una nariz y mejillas grandes y de igual forma podemos apreciar algo de arrugas. Pasando con la vestimenta vemos que trae un suéter de cuello de tortuga de color café. El cuello es una parte independiente para no perjudicar la movilidad. Vemos bastantes manchas aquí en el suéter. Se ve bastante mugroso. Los guantes se ven bastante bien. Tiene unas manotas. El detalle en los guantes es muy muy bueno. Podemos ver que las articulaciones están muy bien escondidas. Y también en la espalda vemos bastantes manchas. En el brazo derecho también vemos bastante sombreado. La mano derecha la cual también está bastante bien. Y tenemos el pantalón gris. Este tiene bastantes arrugas tanto por enfrente como por atrás. Los joints están bien escondidos. Y hasta abajo tenemos unos pequeños zapatitos de color negro. Este es un pequeño problema ya que le quita bastante estabilidad a la figura. Pasando con Torch vemos que cuenta con una cabeza mecánica, con un casco tipo nazi y una punta en la parte superior. Los ojos están iluminados los cuales indican que el títere está listo para atacar. Tiene una dentadura metálica y cuenta con balas en vez de dientes. Este puede abrir la mandíbula la cual viene siendo una de sus características principales. Ahora pasando con la ropa vemos que hicieron muy buen trabajo. Trae una camisa gris oscuro en la parte de abajo. La chamarra es como de color arena. Está bastante bien hecha. Tiene una medalla por acá. Unos botones por este lado. Unas bolsas por aquí abajo. Trae un cinturón. Está muy sencillo pero bien hecho. El guante es completamente negro. Atrás tiene ligeros detalles y algo de arrugas. Los joints están muy bien escondidos. Acá tiene lanzallamas el cual es muy sencillo pero así es el diseño. Y hasta abajo vemos el pantalón de color gris oscuro. Este cuenta con las manchas más claras y bastante arrugado. Los joints por la parte de atrás están muy bien escondidos. Y hasta abajo tiene sus botas de color negro. Y por este lado tenemos a Blade. Este es mi títera favorito. Podemos apreciar que es exactamente igual al que vimos en el film. La cara es totalmente blanca al igual que el cabello. Tiene una boca tipo Joker. Su interior es totalmente oscuro. Tiene unas puntas metálicas en los ojos los cuales saltan cuando algo le llama la atención. Y vemos que también tiene un sombrero tipo Indiana Jones de color negro. Este personaje es el segundo que cuenta con un intercambio de cabeza. La primera que veíamos traía un rostro normal. En esta segunda podemos ver que trae los ojos saltados y de igual forma vemos unas manchas de sangre en la cara. Ahora pasamos con la vestimenta. Vemos que está muy bien hecho. Tiene un estilo gótico. Tiene una gabardina negra. Aquí en medio podemos ver bastantes botones. Un cinturón. Aquí en los brazos vemos bastantes arrugas. El cuello se ve bastante bien. Una camisa de cuello alto y tiene bastantes arrugas. Acá atrás tiene una pequeña capita como tipo Bloodborne. Se ve bastante genial. Vamos a ver algo de manchas aquí en medio. Y por acá tenemos el garfio y el cuchillo. Estas partes se ven muy geniales. Lamentablemente el pantalón no podemos ver casi nada. Solamente podemos ver de la rodilla para abajo. Están bastante delgadas sus piernas pero tienen algo de arrugas. Por último los zapatos son chiquitos de color negro. Pasemos con las articulaciones. La cabeza puede girar 360 grados. Puede rotar. Si arriba tiene buen rango y de igual forma hacia abajo. Los brazos alzan bastante bien. Y pueden girar. Nada por acá. Joint sencilla en el codo y puede rotar. Articulación sencilla en muñeca. Aunque se está descarapelando la pintura. Un punto de articulación en esta parte. Un poquito limitado. Abre más o menos bien las piernas hacia frente y hacia atrás. En cuestión de split está bastante bien. Juego en el muslo. Articulación sencilla en rodilla y puede rotar. Y también tiene articulación en el tobillo. Ahora pasemos con las articulaciones de pinhead. La cabeza puede rotar y girar 360 grados. El cuello también tiene articulación. El rango hacia arriba es bastante bueno pero hacia abajo está un poquito limitado. Los brazos alzan bastante bien y pueden rotar. Dos puntos de articulación en el codo. Muy buenos. Articulación en la muñeca. Por acá tenemos un punto de articulación. Podemos ver que es de bola. Está un poquito limitado. Las piernas más o menos alzan bien para enfrente como para atrás. En cuestión de split no está nada mal. Rotación en el muslo. Articulación sencilla en la rodilla y puede rotar. Se me olvidaba que el codo también puede rotar. Y articulación en el tobillo. Ahora pasamos con torch. Vemos que es de bola. Puede rotar. Girar 360 grados. El rango hacia arriba es bastante bueno pero está un poquito limitado hacia abajo por la mandíbula. La mandíbula puede abrir y cerrar. Los brazos alzan bastante bien y pueden girar. Tenemos un poco de rotación en el bíceps. Dos puntos de articulación en el codo y puede rotar. Articulación en la muñeca. Articulación en la cintura tiene buen rango. Pero para enfrente está un poquito limitado. Ahora en cuestión de las piernas está un poco limitado para enfrente como para atrás. Pero en cuestión de split está un poquito mejor. Le afecta un poco esta parte de la chamarra. Rotación en el muslo. Un punto de articulación en la rodilla y no puede rotar. Y articulación en el tobillo. Y pasamos con las articulaciones de blade. Vemos que es de bola. Puede rotar. Girar 360 grados. El rango hacia arriba está aceptable. Y de igual forma hacia abajo. Los brazos más o menos alzan bien. Y pueden girar. Destorba un poquito esta parte. Articulación sencilla en el codo y puede rotar. Las muñecas también pueden girar. Y se pueden desacoplar. Tiene un joint en esta parte. Vemos que es de bola. Está un poco limitado tanto para enfrente como para atrás. Lamentablemente esta parte de la gabardina limita bastante las piernas. Está bastante limitado tanto para enfrente como para atrás. Y de igual forma en el split. Tiene rotación en el muslo. Joint sencilla en la rodilla y puede rotar. Y articulación en el tobillo. Y si recuerdan, la otra característica especial de este personaje es que puede abrir y cerrar la mandíbula. Sin embargo, esto es todo lo que logra abrirla. Realmente no me agrada que hayan cambiado todos los accesorios nada más por esto. Y ya para finalizar, quiero hacerles nada más una comparativa con otras figuras para que puedan apreciar el tamaño de estas figuras. A la izquierda tenemos a Chucky y a la derecha tenemos a Ash de Evil Dead. Como pueden ver, las cuatro figuras son muy similares en tamaño. Siendo Torch el más alto con aproximadamente 11 centímetros. En general creo que cumplieron con mis expectativas. NECA casi siempre hace muy buenos diseños con respecto al esculpido y en este caso no es la excepción. Me hubiera gustado que tanto Blade y Torch trajeran más accesorios. Las articulaciones en las mandíbulas no creo que sean lo suficiente para poder justificar su reemplazo. En especial con la de Blade que casi no tiene movilidad. Esperemos que NECA decida lanzar las demás figuras ya que es una saga demasiado larga y hay bastantes marionetas por recrear. Pero bueno, hasta aquí dejaremos el video del día de hoy. Espero que este haya sido totalmente de su agrado. Si fue así, ayúdame compartiendo este video. Regálame un like, suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que haya nuevo contenido. De igual forma puedes seguirme en mis redes sociales para que te mantengas actualizado. Yo soy Sama y nos vemos en próximos videos. Chao. Chao.